En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. Las actas de la sesión 53, que a disposición de las señoras y señores diputados, el señor secretario hará lectura a la cuenta. Gracias, Presidente. Se han recibido un documento del Estado Mayor Conjunto, mediante el cual informa de la situación de desminado en Chile, correspondiente al tercer trimestre del presente año. Y una comunicación de la bancada de Renovación Nacional, en virtud de la cual informa que el diputado señor Mario Desbordes será reemplazado en esta sesión por el diputado señor José Miguel Castro. Es todo, Presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta o puntos varios. Sí, diputado Jaime Toá. Gracias, Presidente. Sobre varios, yo quería sugerir a la comisión que en el contexto de una situación fiscal compleja y de demandas crecientes por la agitación social que van a demandar más recursos del Estado, pudiéramos hacer una sesión especial para que pudiéramos tener un diálogo con el Ministerio de Defensa en términos a la planificación que hay de las adquisiciones militares y las posibilidades de adecuarlas a esta realidad del país. En algunas reuniones hemos tocado tangencialmente este tema, pero nunca lo hemos abordado de una manera integral y yo sugeriría una reunión que tiene que tener la privacidad que amerita el tema. Muchas gracias, diputado Jaime Toá. Hay una solicitud, hay una propuesta. Yo personalmente comparto la propuesta. Lamentablemente, el diálogo que podemos tener con el Ministerio de Defensa en ese sentido es bastante acotado, producto de la ley que se aprobó este año en donde se multiplicó por 2,5 veces el piso mínimo en gasto en armas, llegando a 499 millones de dólares. Sin perjuicio de eso, me imagino que podrá existir la voluntad por parte del Ministerio de dialogar y de poder dar a conocer cuáles son las planificaciones de compras e inversión en capacidad estratégica. Solicito el acuerdo para poder realizar la sesión especial. Muchas gracias, diputado Jaime Toá. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, dos puntos varios. ¿No? Bien. Corresponde recibir al Ministro de Defensa Nacional, el señor Alberto Espina, y a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, al General del Ejército, el General Ricardo Martínez, el Almirante de la Armada, don Julio Leyva, y el General del Aire, don Arturo Merino, a fin de que den cuenta los protocolos, las reglas, las situaciones acaecidas en torno al Estado de excepción constitucional y al de emergencia de los últimos días. Estamos esperando a nuestros invitados lleguen a la sala de la Comisión. Vamos a suspender la sesión mientras el Ministro llega. Esperemos que sea pocos minutos. ¡Suscríbete al canal! Se reanuda la sesión. Bien, pasando a la orden del día, ahora que han llegado nuestros invitados, corresponde recibir al Ministro de Defensa Nacional, el señor Alberto Espina, y a los comandantes en jefe de la Fuerza Armada, al General del Ejército, don Ricardo Martínez, al Almirante, don Julio Leiva, y al General del Aire, don Arturo Merino, a fin de que en cuenta de los protocolos, las reglas y situaciones acaecidas en torno al estado de excepción constitucional y emergencia de los últimos días. Por lo visto, la rama, parece que, representantes de las Fuerzas Armadas, no nos acompañan. No sé si es por decisión del Ministerio o no. Le ofrezco la palabra al señor Ministro para que nos pueda referir a eso y a los planteamientos que la Comisión ha solicitado hacer al Ministerio de Defensa. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco la invitación de la Comisión. Los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas están en todo el proceso de repliegue de las unidades militares que estuvieron desplegadas por todo el país. Además, quiero hacer una precisión y es que, en este caso, quienes tenían a cargo, en virtud del estado de emergencia, las atribuciones que le otorgan, son los jefes militares de cada una de las regiones. No son los comandantes en jefe. Recuérdense que esta es una situación excepcional constitucional. Y quien representa y conduce políticamente al Ministerio de Defensa en un régimen democrático es la autoridad política. Y eso es algo que siempre nosotros hemos intentado, desde el retorno a la democracia, ver. Por lo tanto, la razón es la que acabo, las tres razones que acabo de señalar. Hay que replegar una cantidad muy relevante de unidades militares, acompañarlas, seguir cumpliendo con las misiones que tienen las Fuerzas Armadas, que no solo dicen relación con la soberanía e integridad territorial, sino que con los eventos que vienen por los próximos meses y que apuntan fundamentalmente a las emergencias que se puedan producir. Así que esa ha sido la razón. Pero en todo caso, como es costumbre, señor Presidente y señores parlamentarios, estamos llanos y abiertos a entregarles toda la información que ustedes requieran como conductores de la defensa. Muchas gracias, señor Ministro de Defensa Nacional, don Alberto Espina. ofrezco la palabra para realizar consultas, realizar preguntas, el diputado Jaime Otoa. Luego también va a notar a mí. Diputado Jaime Otoa, tiene la palabra. Gracias, presidente. diputado Jaime Otoa, estimado ministro, subsecretario, gracias por asistir en momentos que son complejos, por decir lo menos, y apreciamos esa voluntad. en días que creo que se han manifestado las más profundas contradicciones que existen en nuestra sociedad, pero al mismo tiempo también las mejores virtudes de estas. en ese contexto, las Fuerzas Armadas fueron llamadas en democracia a asumir tareas que no les son permanentes. Y esto no es primera vez que sucede en democracia, han sucedido en otras oportunidades, pero a raíz de hechos vinculados fundamentalmente con catástrofes y hechos similares y no por un tema de movilización social. Estoy seguro que el ministro y los comandantes en jefe habrán conversado de esta situación y habrán expresado sus opiniones. Y para nosotros es claro que la decisión es política, y en ese sentido es el ministro el que representa la decisión del presidente de la República en esta materia. No pretendemos que nos den a conocer si se conversó o no se conversó porque obviamente no corresponde. Yo pienso que sí se debe haber conversado. En mi opinión, creo que este fue un error político importante. En estos 30 últimos años el esfuerzo que se ha hecho en el país, esfuerzo mancomunado de los distintos gobiernos, de los distintos ministros de defensa, de los distintos comandantes en jefe por superar una etapa en que el país vio a las fuerzas armadas enfrentadas con los chilenos, ha sido un proceso súper complejo. Yo tengo conciencia de que aquí se han pagado costos personales tanto en las autoridades civiles pero sobre todo dentro de las fuerzas armadas para poder llegar a la situación en que estábamos antes de estos episodios. ver a nuestros soldados como tuvimos la oportunidad de verlo en la televisión en algunos casos teniendo que enfrentar a la gente movilizada y recibir los epítetos que tuvieron que recibir creo que no fue grato para nadie y especialmente para las fuerzas armadas y sus mandos. Creo sin exagerar que en una semana hemos retrocedido no voy a decir todo pero una parte significativa de lo que habíamos avanzado. Como dije al inicio y a mí me tocó ser un actor esencial para el terremoto del 27 de febrero en que yo personalmente le solicité a la Presidenta de la República la salida de las fuerzas armadas a la calle y que la ciudadanía agradeció y compartió aquello porque estaban cumpliendo tareas que las fuerzas policiales no estaban en condiciones de asegurar pero nunca hubo como tampoco lo ha habido para las inundaciones los aluviones los incendios confrontaciones de la ciudadanía con la fuerza armada. Ahora tomada la decisión resulta muy difícil de comprender que al menos en los primeros días las fuerzas armadas en vez de tener la tarea de defender objetivos estratégicos se les haya enviado a la calle a enfrentar a la gente movilizada yo en muchos casos alabo de la madurez de los oficiales que tuvieron que enfrentar estas situaciones y en muchos casos subieron en causarlas de una manera correcta. No tengo la información pero tengo la impresión que también hubo una cierta sabiduría por parte de las fuerzas armadas para mandar a la calle a personas que tenían algún grado de experiencia en esta materia no lo sé pero posiblemente parte de estos contingentes fueron los que han estado en la fuerza de paz sobre todo en Haití y por tanto estaban enfrentando situaciones tan difíciles como las que le había tocado enfrentar en esas circunstancias. Creo ministro que y nos gustaría tener su opinión dentro de lo que naturalmente es posible para un ministro de estado que tiene que naturalmente ejecutar las instrucciones del jefe del estado cuál es la experiencia que surge de esto y si de esa experiencia uno podría colegir que esto no va a volver a suceder a futuro claro no le pedí un ministro que dé cuenta de lo que va a pasar en los próximos 30 años pero al menos en un futuro cercano porque creo que lo que habíamos avanzado era demasiado importante sigue siendo demasiado importante y haberlo puesto en duda a partir de esta situación creo que muy lamentable y creo que es especialmente lamentable para las Fuerzas Armadas y sus mandos de manera que junto con agradecer su presencia esperamos tener una explicación de las razones y la forma como se desarrolló esta tarea hay cuestionamientos jurídicos yo no voy a entrar en ese aspecto no sé si lo hará algún otro colega parlamentario respecto a si se cumplieron o no se cumplieron de manera rigurosa las atribuciones que emanan de un estado de excepción como el que tuvimos que enfrentar pero si usted ministro puede también referirse a eso yo creo que sería importante gracias presidente muchas gracias a usted diputado Jaime Toa me parece si ponemos unas tres intervenciones luego dejamos al ministro que está también diputado Romero vengo yo ahora también o Valdú Rubio bien por entenderá señor ministro que sin perjuicio de la cordialidad y el respeto a las instituciones que siempre debe regir en nuestro actuar también en democracia existe poder y existe un contrapoder y esta comisión de defensa o esta cámara diputado y yo particularmente me dono una obligación de por lo menos establecer una contraposición a una postura política que ha manifestado el gobierno en las últimas dos semanas una de las cinco áreas de la misión de las fuerzas armadas es son las situaciones de emergencia son las situaciones de crisis desde ese punto de vista no cuestiono la participación de las fuerzas armadas en las emergencias y en las crisis yo creo que nadie en esta comisión pudiese cuestionarla el tema es con qué prudencia con qué criterio y esperando qué consecuencias uno dispone a la fuerza a enfrentar distintas situaciones yo creo que estamos frente a una crisis política que se detona por un estallido social es un problema cuya responsabilidad es de la conducción política del país por sobre todo y se pretendió resolver un problema político utilizando a las fuerzas armadas para situaciones de las cuales las únicas consecuencias que pudiesen derivar eran consecuencias que agravaban el problema creo que la conducción política de nuestro país ha dañado profundamente nuestro país nuestras instituciones y a nuestras fuerzas armadas en relación con la sociedad que costará mucho reparar a pesar de los esfuerzos que las mismas fuerzas han establecido al momento en que las han mandado a enfrentar situaciones de manifestación social se envió luego de intervenir diputado cárter diputado cárter diputado cárter va a tener la palabra para poder hablar todo lo que usted quiera si usted quiere interrumpirme diputado cárter diputado cárter diputado cárter diputado cárter llamado al orden diputado cárter si quiere la palabra la puede tener como todo en esta comisión pero espere que respete el orden yo sé que a usted le gusta saltarse los órdenes de las cosas yo le hago un llamado a que lo respete por favor por favor respete por favor diputado cárter por favor diputado cárter respire profundo y por favor respete el orden de esta comisión por favor diputado cárter voy a llamar al orden en segunda vez por favor diputado cárter por favor diputado cárter diputado cárter yo entiendo que usted defienda al gobierno irrestrictamente a la UDI y usted parte pero por favor nosotros tenemos una opinión distinta sus sectores pueden estar acostumbrados a callar a quienes tenemos una posición distinta pero en el respeto de esta comisión yo le quiero le quiero combinar por un suerte en medio presidente al diputado cárter yo creo que aquí hay una instancia que no solo debe ser respetuosa sino que también debe establecer la normativa que tiene aquí nos regimos por un reglamento tenemos un presidente de la comisión sea que las opiniones le hagan sentido no creo que llega el minuto en que nosotros podemos intervenir y créame usted que en esta circunstancia tampoco corresponde interrumpirlo ni menos que demos esta señal a través de la televisión cuando tenemos un pilicho presente y tenemos a quienes nos van a dar cuenta yo le pediría por favor con todo el respeto debido y por supuesto con la templanza que debe tener cada uno de nosotros al momento de nuestras intervenciones de que esta por lo menos esta comisión sea en los términos que corresponde y ha llegado el reglamento gracias presidente muchas gracias diputada Carvajal sí diputado Osvaldo Rutia con el micrófono le pido a usted como conductor de esta comisión que también guarde el máximo respeto cuando emite alguna opinión nosotros y nuestro sector no está acostumbrado a callar a las personas como usted acaba de decir y eso lo considero una falta de respeto a nosotros por favor si usted quiere mantener la cordialidad y la calma tampoco nos insulten ni nos agrega yo entiendo la posición del diputado Carter que representa un sector que ha sido altamente perjudicado y que ha sido violentado durante estos días y probablemente él manifiesta y se está expresando por eso pero yo creo que usted como presidente de esta comisión tiene que mantener la calma y cuidar sus palabras y no insultar al resto de los miembros de esta comisión todos los que estamos aquí representamos personas y nadie quiere acallar a nadie por lo contrario estamos escuchando muchas gracias diputado Osvaldo Rutia bueno si acabamos con las interrupciones puedo continuar desarrollando la idea entonces lo que planteaba era que es bien sabido que las fuerzas armadas una de sus cinco áreas de misión corresponde a las emergencias nacionales y al orden interno algo que está dentro de los planes de estudio algo que se preparan algo que se trabaja el tema es de qué manera eso se aplica y de qué manera la autoridad política utiliza las fuerzas armadas para distintas situaciones se envió militares al control de muchedumbres y el icono y el escenario característico de eso era Plaza Italia Plaza Baquedano en Santiago configurando una situación que pudo haber sido y haber terminado en el peor de los escenarios yo estuve presente en Plaza Italia fiscalizando viendo cómo era el comportamiento de los militares y gracias al buen criterio de los militares evitamos situaciones graves y gravísimas gracias al repliegue y gracias al criterio que a mi juicio no tuvo este gobierno porque envió a personas con un arma letal 7.62 milímetros a enfrentarse a una manifestación donde habían ciudadanos ejerciendo el derecho a manifestarse pacíficamente y que no tenían más que aguantar que aguantar de pie y con las manos justamente en un fusil de hierra una situación política producto de problemas entre la sociedad civil y un gobierno que no ha abierto caminos de diálogo hacia esta sociedad civil que buscaba la pregunta que buscaba la conducción política al disponer la fuerza militar frente a la ciudadanía movilizada a diferencia de carabineros los militares comportaban un fusil 7.62 letal carabineros tienen elementos disuasivos tanto para los efectivos de las fuerzas armadas como para la población creemos nosotros que se configura un escenario altamente riesgoso esto en un juicio debe abordarse de un balance político y un balance operativo razón por la cual quería cerrar algunas preguntas yo creo que nada hace una persona prudente irresponsable sin pensar en las consecuencias entonces ¿cuáles eran las consecuencias que se esperaba algo por parte del gobierno al disponer a la fuerza militar frente a manifestantes esperaba que los manifestantes se asustaran esperaba que los militares dispararan a la gente esperaba que los militares conversaran con la gente esperaba que los militares jugaran con la gente que era lo que el ministro de defensa nacional advirtió al presidente de la república como consecuencia de estas medidas el estado de emergencia el estado de emergencia estado de excepción constitucional usted lo puede decretar en un área específica el momento que se decretó se puede ser decretado en los puntos de infraestructura crítica para el normal funcionamiento de la ciudad en el metro en los puntos de riesgo ante eventuales hechos delictuales no era necesario decretarlo en toda una región en toda la región metropolitana no era necesario que los militares estuvieran a cargo de la seguridad pública y con eso de tener que enfrentar a manifestantes era necesario disponer unidades para disolver manifestaciones ciudadanas y pacíficas que elementos cuenta un soldado del ejército de Chile o un infante de marina para poder enfrentar una manifestación social aparte del fusil consideró el gobierno el daño institucional que se le ha realizado a las fuerzas armadas a tomar esta decisión y considera qué medidas para poder ayudarnos a reparar ese daño porque el presidente planteó que estamos en una guerra si usted como ministro de defensa nacional sabía de esta declaración por parte del presidente o quien lo alertó de esta conflagración al juicio se produjo un ridículo internacional una confusión interna y un agravamiento evidente de la crisis política porque tuvimos a la máxima autoridad del país sembrando caos e inseguridad cuando desde el punto de vista operacional el artículo 42 de la constitución establece que el presidente de la república estará obligado a informar al congreso nacional de las medidas adoptadas en virtud del estado de emergencia bueno si esa información que no ha llegado hasta este momento a tres días de haber acabado el estado de emergencia la tienen considerada tienen algún plazo estimado el cuáles son los objetivos estratégicos y operacionales del jefe de la defensa nacional al mando de la seguridad y el control de manifestaciones en los días de emergencia se cumplieron los objetivos que se establecieron cuánto fue justamente la cantidad de efectivos que participaron cuál es el estado de esos efectivos si hay efectivos también que hayan terminado con lesiones que hayan terminado dañados si hay funcionarios que hayan terminado perjudicados producto de las responsabilidades que el gobierno mandató a cumplir qué rol cumplió la inteligencia militar cuánto le costó al estado este despliegue quién tomó la decisión de detener a quienes se sorprendieron infringiendo el toque de queda por qué motivo una patrulla militar podía detener a un ciudadano tanto cuando había toque de queda y por qué motivo una patrulla militar podía detener a un ciudadano cuando no había toque de queda hubo o no hubo personas detenidas en recintos militares existen sumarios internos por falta de los protocolos o situaciones irregulares ahora preguntamos por los funcionarios de las fuerzas armadas que terminaron dañados producto de el rol que el gobierno los mandató a cumplir cuántos ciudadanos también terminaron dañados por el rol que las fuerzas armadas cumplieron mandatados por este gobierno y y en ese sentido creo que es muy importante para nosotros poder buscar recuperar parte de la confianza que se puede haber dañado hacia las instituciones de la defensa y de la fuerza armada producto del uso político que se les ha dado en un contexto en el cual todos condenamos la violencia la delincuencia y los saqueos pero eso no estaba ocurriendo en muchas de las manifestaciones pacíficas de los cuales sí se dispuso a la fuerza razón por la cual reconociendo el terreno y las acciones y las circunstancias el comportamiento de la fuerza varió en los últimos días del estado de emergencia en comparación con los días iniciales donde estuvieron presentes en puntos de manifestación social y no de delincuencia y donde en los últimos días se habían replegado y donde demostraron tener en situaciones críticas una muy buena formación en la mayoría de los casos un muy buen criterio y la prudencia que el gobierno demostró al juicio mío no tener pido la eso bien me parece ahí y después seguir con yo necesito solicitar el acuerdo para prorrogar para que el ministro pueda responder las preguntas que se le va a formular está en el acuerdo señor ministro a todas las preguntas en primer lugar yo quisiera señalarles que la decisión que tomó el presidente de la república en virtud de sus facultades constitucionales es de acuerdo a la realidad que se vivía en ese momento y quiero recordar que el estado y ya lo voy a explicar que el estado de excepción constitucional es una atribución que está establecida en nuestra constitución como usted sabe en el artículo 39 en donde se empieza a establecer y se señalan todos los distintos casos de normas de excepción constitucional y entre ellas se expresa específicamente en el artículo 42 en que el estado de emergencia en caso de grave alteración al orden público o de grave daño para la seguridad de la nación la declarará el presidente de la república determinando las zonas afectadas por dichas circunstancias el estado de emergencia no podrá extenderse por más de 15 días sin perjuicio de que el presidente de la república pueda prorrogarlo por igual periodo y luego viene la descripción de las normas la pregunta es ¿había una grave alteración al orden público cuando el presidente decreta esto? y la respuesta se las debo decir absolutamente una gravísima alteración del orden público mucho más grave de la que dramáticamente ocurrió para el 27 de febrero el país tenía en ese entonces más de mil actos de violencia en distintos lugares que comprendían saqueos incendios destrucción de propiedad pública y privada a miles de familias modestas porque no sólo los saqueos era acá en descadena de supermercados yo recorrí Santiago en helicóptero varias veces y vi con dramatismo como pequeños locales comerciales eran saqueados absoluta y completamente gente humilde cuyos derechos humanos estaban siendo brutalmente violados como se atacaba la gente en la calle cuando se acercaba a las bombas de benzina a cargar combustible como se atacaba a las personas simplemente por ir en la calle y por supuesto el Transantiago que fue simplemente destrozado y que quienes andan en el Transantiago perdón en el metro porque fueron buses quemados en el Transantiago en el metro quienes utilizan el metro y quienes utilizan el Transantiago son las familias de clase media y las familias humildes de nuestro país entonces la pregunta cuando usted tiene cientos de cientos de cientos de ataques que se producen de realmente actos de vandalismo extremo delincuenciales como pocas veces habían visto y carabineros de Chile no da abasto para poder cubrirlos la pregunta es el Presidente de la República ejerce sus atribuciones o no ejerce su atribución que lo obliga la Constitución cuando hay una grave alteración en el orden público ¿ustedes creen que es fácil tomar esa decisión? ¿creen que una decisión que se toma en forma improvisada? ¿creen que un Presidente de Chile elegido democráticamente cuando tiene que tomar una decisión de esa envergadura no evalúa cada una de las circunstancias de lo que está ocurriendo? ¿creen que es justo que el Presidente de la República hubiese dicho que no tomaba ninguna medida adicional cuando Carabineo estaba siendo absoluta y completamente sobrepasado en ese momento? ¿era deber del Presidente salir a proteger a las familias humildes? ¿a las familias modestas que vivían en las comunas de la región metropolitana? En una época cuando se declara el estado de emergencia en que aún las movilizaciones pacíficas y por demandas legítimas sociales no estaban siendo la principal causa de expresión en la calle la principal causa de la expresión en la calle esto nace con un ataque brutal al metro de Santiago que lo destruyen íntegramente entonces suponer que un Presidente de Chile cualquiera este sea va a tomar una decisión de esa envergadura sin tener en consideración cuál es su principela misión esto no es un problema de derechas de izquierdas es un problema de la decisión de la máxima autoridad que sabe que está haciendo uso de un instrumento que la constitución le da y que tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos y por lo tanto lo que hace el Presidente de la República es establecer el estado de emergencia dado la gravedad que estaba ocurriendo de los hechos graves violentos atentados contra las personas sus bienes su propiedad contra todo lo que las personas habían formado contra la infraestructura crítica contra el metro los intentos por momentos de afectar los servicios básicos entonces el Presidente toma una decisión en virtud de sus atribuciones y lo hace con la responsabilidad que corresponde a quien tiene el principal deber que es proteger a la ciudadanía quiero señalar que las Fuerzas Armadas han tenido una trayectoria desde el retorno a la democracia de proteger los derechos de las personas los hemos preparado para proteger los derechos de los ciudadanos la Fuerza Armada cuando muere alguien le duele y cuando se pregunta qué hace el Ministro de Defensa durmiendo tres horas al día que no me quejo en mi deber diariamente en el Centro de Operaciones de la Defensa conversaba con cada uno de los jefes para saber de jefes de zonas de estado de emergencia para saber exactamente cuál era la realidad que ellos estaban viviendo cómo estaban las Fuerzas Armadas actuando qué podíamos hacer para mejorar los procedimientos porque efectivamente como ha dicho el diputado Toad a quien conozco hace muchos años y sé que le tocó como intendente una situación similar las Fuerzas Armadas habían actuado en estados de catástrofe también velando por el orden público pero esto era una situación mucho más compleja era mucho más grave era mucho más profunda entonces las Fuerzas Armadas se han ido preparando por años para defender a los hombres y mujeres de nuestro país son los mismos tenía un papel que me iban a pasar con todas las las catástrofes son los mismos muchas gracias los mismos los mismos soldados salían un promedio de 10.000 miembros de la Fuerza Armada promedio de las cuales no se sienten las mujeres son exactamente los mismos que actuaron en la región de O'Higgins el Maule el Bío Bío región de Arique para Enacota en el terremoto tsunami terremoto en la región de Tarapacá en la región de Valparaíso con un gran incendio en la comuna Valparaíso y Veña del Mar con un incendio forestal en la comuna Antofagasta frente al mal tiempo en la región de Atacama por derrumbes y aluviones en la comuna de Taltal frente al mal tiempo en la comuna de Tocopilla en la región de Coquimbo región de Valparaíso comuna de Gualañé Licantén y Bulnes en la región del Bío Bío Maule la Araucanía Bío Bío los ríos y el Loa son los mismos soldados ustedes creen que es fácil enviar a los soldados en una situación de esta emergencia cuando uno sabe que lo que más quiere es que se produzca la tranquilidad el orden público básico para que los chilenos que estaban siendo afectados por saqueos en todas las comunas la comuna de la Florida en donde arrasaban con todo lo que se veía el presidente de la república cumplió con su deber y las fuerzas armadas actuaron con la responsabilidad que les corresponde de acuerdo a la formación que han recibido en los últimos años y lo hicieron responsablemente ¿cuántos fueron los miembros de las fuerzas armadas que intervinieron? promedio un promedio total de 10.000 miembros de las fuerzas armadas en todo el país y con un personal acuartelado de 24.000 de estos tenemos que lamentar cuatro acciones en que participan miembros de las fuerzas armadas y fallecen compatriotas nuestros las cuatro están siendo investigadas por el ministerio público han recibido toda la colaboración del ministerio de defensa y de las fuerzas armadas para que se esclarezca y heridos civiles en denuncias formuladas a la justicia que son las que nosotros podemos saber según la información que me han proporcionado los jefes de las zonas de emergencia respectiva son 12 esa es la información que nosotros tenemos de investigaciones en curso no sabemos otros casos que pueden estar sin investigaciones en curso agredidos de las fuerzas armadas 115 lesionados por accidente 12 y total 221 según esta calificación ahora nuestras fuerzas armadas frente a este escenario ustedes saben que quedan sujetos a las instrucciones que les da el jefe de la defensa que he nombrado por el presidente se concentraron fundamentalmente en la infraestructura crítica y fundamentalmente en que en las 136 estaciones del metro que eran permanentemente amenazadas en instalaciones de distribución de agua instalaciones de energía eléctrica plantas de distribución de combustible estaciones electroterminales de buses talleres de metro instalaciones de aeropuertos plantas y chubras de agua y cuando fueron convocadas para actuar en situaciones de manifestaciones se estimó por el jefe de plaza respectivo que obedecía que la fuerza pública carabinero estaba siendo sobrepasada en ese instante y tal como dicen ustedes creo que su comportamiento de las fuerzas armadas fue un comportamiento adecuado prudente profesional y que realmente logró cumplir a lo menos que la infraestructura crítica del país no se viene afectado fíjese que en nueve días significa que hubo 90 mil miembros de la fuerza armada no todos los días sino que en total si uno lo suma son 90 mil hombres y mujeres muchas veces los mismos por cierto que estuvieron en terreno y yo creo que actuaron con prudencia y cautela y por supuesto que nos duele y nos afecta que cuatro personas hayan fallecido en incidentes que se están investigando que hayan quedado lesionados porque no es el rol para el cual tenemos preparada la fuerza armada y en esto quiero destacar y por lo tanto la decisión del presidente de la república fue una decisión que se tomó de acuerdo a las circunstancias que existían y cuando esas circunstancias empezaron a variar el presidente de la república tomó la decisión de terminar con el estado de emergencia entonces creo que lo que tenemos que nosotros ver es realmente como logramos que el país retorne a la normalidad y las propias fuerzas armadas estamos haciendo por instrucción mía una evaluación de lo que ocurrió región por región esto es el tema de orden público no cabe la menor duda que luego de que estos hechos comienzan se producen manifestaciones pacíficas públicas de la ciudadanía y otros actos de violencia que siguen ocurriendo hasta esta mañana hasta hoy día que son desbastadores que tienen a la policía absolutamente llegando al límite de sus capacidades tienen capacidades pero esa es la verdad y esas manifestaciones por supuesto obedecen a factores distintos abusos privilegios desigualdades privilegios corrupción impunidad poder político incapacidad gestar acuerdos mirar siempre como saco ventajas frente a un hecho y no actuar unidos yo siempre he valorado en esta comisión que frente a proyectos importantes y materias importantes he visto una política de estado pero en definitiva la actuación de la fuerza armada se hizo bajo esos parámetros y se ejecutó y realizó siguiendo las normas que corresponden ¿cuáles son las normas? las fuerzas armadas tienen en esta materia y por eso he pedido que venga la jefe jurídica del ministerio tienen un ciclo básico de formación de los derechos humanos desde el año 2018 antes existían otras normas que dicen relación a se lo explico inmediatamente el año 2015 se crea informalmente la unidad de derechos humanos en el ministerio de defensa nosotros no estábamos en el gobierno ministro aprovecho de esa pausa solo para solicitarle si es posible que pueda responder las preguntas se la puede contestar al tiro pero estoy contextualizando yo escuché atentamente y en materia de derechos humanos existe un programa de ciclo básico que se lo puedo dejar a su disposición si ustedes quieren lo explicamos después creado el año 2018 y el año 2019 se siguió profundizando para el año 2020 entrar al ciclo ya más específico donde se hace formación tienen las normas de la legítima defensa establecida en el artículo 19 número 4 del código penal que significa actuar cuando hay una agresión actual ilegal actual inminente necesidad racional del medio empleado para impedirlo repelerlo falta de aprobación suficiente para el que se defende y esto implica defianza personal y de los derechos de las personas tanto de parientes como de terceros y tiene una regulación completa como actuar y he confirmado con el comandante en jefe porque esas fueron las instrucciones que yo di que cada vez que salía una unidad militar a la calle se le recordaran los procedimientos y las reglas de procedimiento para estar con la ciudadanía las preguntas que me hicieron no hubo detenidos en unidades militares salvo cuando un tribunal decretó que quedara en prisión preventiva en los cuatro casos que tenemos un militar detenido los militares no tienen no tienen detenidos en sus unidades militares los militares actuaron de acuerdo a los protocolos que les correspondía las instrucciones que recibieron eran por la formación que han recibido hace tiempo y por la que este ministerio desde el año 2018 asentó en su formación personal como es el ciclo básico que se estableció porque no había un ciclo básico hasta ese entonces establecido para la formación de las fuerzas armadas por lo tanto yo lo que puedo decirles es que se está evaluando lo ocurrido que lamentamos que fallezcan personas porque las fuerzas armadas están formadas para la defensa de los ciudadanos para proteger los derechos de los chilenos en una guerra que queremos que no ocurra nunca para eso en las catástrofes para eso en el resguardo de nuestros intereses territoriales para eso entonces no sé qué materia me queda por contestarle señor le recuerdo porque si es que el ministerio de defensa le informó al presidente que Chile estaba en guerra son muchas las preguntas que llegaron pero me gustaría tan solo poder para que los demás integrantes de la comisión también puedan realizar el ministerio de defensa no informa al presidente de la república sobre hechos de esa naturaleza por supuesto esas son evaluaciones que hace el gobierno y yo creo que la expresión del presidente de la república no decía relación con que Chile tenía una guerra real lo que estaba planteando es que el nivel de agresividad de agresión era muy alto era brutal y eso es lo que se quiso expresar y que había que salir a proteger a los ciudadanos pero el resto de la actuación del presidente de la república toda la actuación del presidente de la república como todo ser humano en momentos de tensión fue hecha de acuerdo a las convicciones que él tenía que era proteger a la ciudadanía y las fuerzas armadas abandonaron salieron del orden público y se cumplió el estado de emergencia en el momento en que sentimos que no era necesario pero quiero decirle que las fuerzas armadas fueron profesionales actuaron con rigurosidad frente a momentos muy difíciles la conducción política en el sentido de que cumplieran con su deber se respetó adecuadamente y se están llevando adelante las investigaciones para más bien el análisis interno para ver cómo ocurre pero usted tiene razón en su pregunta hay una cosa que tiene razón en mi momento punto de vista que las fuerzas armadas no tienen mecanismos disuasivos tienen un protocolo pero mecanismos disuasivos como bombas lagrimógenas no tienen y eso ocurre en las catástrofes también perfectamente bien cuando hay catástrofes se producen saqueos y intervienen las fuerzas armadas pero esto requiere que la sociedad chilena el método disuasivo que tiene las fuerzas armadas existe un protocolo que establece primero si es posible el diálogo con las personas hacer todo para que no se vaya a ocurrir un hecho de violencia acto seguido ya si la situación llega al extremo existe la posibilidad de hacer disparos de folleo y solo en circunstancias en que el ataque inminente y el daño va a provocar grave gravísimas consecuencias pueden hacer uso de sus armas de fuego que no queremos hacer uso pero yo creo que la reflexión que nosotros tenemos que hacer es cómo vamos a enfrentar las graves alteraciones del orden público de esta magnitud cuál es el rol que corresponde ese es el debate que a mí me gustaría tener qué deberíamos hacer porque esto ha superado todo lo imaginable de lo que ha pasado porque distingamos dos cosas que hay demandas sociales legítimas las hay no cabe la menor duda que se expresaron no cabe la menor duda qué deber del gobierno buscarle encauzarlas ha hecho un conjunto de propuestas pero esta no es la instancia para que nosotros lo analicemos porque la comisión de defensa pero esto va acompañado de otra realidad que existe hoy día también que son daños brutales a la alteración del orden público a esta hora hoy día están ocurriendo en distintas regiones gravísimos actos de violencia y que le quiero decir que esas personas que comienzan actos de violencia hacen un rechazo generalizado a todo desmanes saqueos hay personas que han perdido todo entonces la pregunta es cómo la sociedad nuestra lo va a enfrentar y yo los insto más allá de las diferencias que puede haber tenido con usted los insto a que busquemos un procedimiento de cómo nosotros vamos a enfrentar en Chile esta realidad porque lo que yo claro que en un momento carabineros de Chile no tenían más capacidad para enfrentarlo eso se lo puedo señalar responsablemente si no habría quedado en carabineros y la pregunta es que así entonces yo los insto a ustedes con la madurez que he visto esta conversación que tengamos una sesión y veamos un análisis nosotros les vamos a traer a ustedes cuál es la reflexión de las fuerzas armadas sobre esto la reflexión pero no para tener una guerra de guerrillas sino que la reflexión qué concluye la fuerza armada cuando se producen estos desbordes que que sobrepasan todo lo que es razonable en un país que no tiene nada que ver con las demandas sociales que tienen otra naturaleza por supuesto que hay una protesta y eso ha ocurrido lamentablemente hace mucho tiempo hay quienes al término de esa manifestación por regla general cometen todo tipo de desmanes eso es lo que yo puedo señalarle respecto de lo que usted no sé si me quedó alguna pregunta pero solo puedo decirle cuando usted dice que está haciendo el ministro cualquier cosa me lo miento yo lo pongo a usted como ministro de defensa nacional sabiendo que a pesar de que cumplen labores de orden público y que no son no me corresponde a mí porque es una labor propia del ministerio es una función distinta al ministerio de defensa es una cuestión que compete al ministerio del interior pero obviamente uno está presente todo el día con las unidades y esa es una responsabilidad que no la habíamos vivido en términos de esta magnitud y que yo pido que tratemos de mirarla como esta comisión defensa en la cámara de diputados podemos hacer un estudio de como enfrentar estos conflictos que pueden suscitarse en el futuro muchas gracias señor ministro por lo menos por parte de este presidente toda la disposición a poder profundizar en esa materia y para poder evitar situaciones como la que ocurrió en Curicodo donde José Miguel Uribe de 25 años participó en una manifestación pacífica y hoy está fallecido producto de que se tomó la decisión de que militares concurrieran con fusiles de guerra a enfrentar una manifestación pacífica no hay cargos no hay acusaciones no hay nada en torno a este ciudadano de haber participado en ataques hacia las fuerzas armadas ni en hechos delictuales esperemos que para que se eviten situaciones como esa disposición completa a poder profundizar en el debate había solicitado la palabra el diputado José Luis Castro por la región de Antofagasta luego el diputado Leonidas Romero por coronel y el diputado Valdo Rutia luego también por el distrito 7 el diputado Luis Pardo luego diputado José Luis Castro gracias presidente José Miguel primero que todo agradecerle al ministro estar acá a todos sus representantes a todos los diputados que estamos acá sesionando como debemos hacerlo y la verdad es que no le quiero hablar no soy parte de esta comisión de forma permanente sino que vengo a reemplazar de vez en cuando no le quiero hablar como de forma permanente como un diputado le voy a hablar como padre padre de hijos que no han ido al colegio igual que muchos de los que están acá sentados igual que cualquier chileno marido de una mujer que también ha tenido mucho miedo miedo en las noches porque su marido está lejos porque ve que fuego está prendido en todos lados y lo único que la ha mantenido en calma en cierto sentido es ver militares puestos para que no saquen en un supermercado donde a comprar la leche para esos hijos esa es la realidad que yo y miles de chilenos hemos vivido no me gustaría estar en los pantalones del presidente ni de este ministro cuando se quemaron 14 estaciones de metro con acelerante y haber tenido que tomar la decisión que tomaron pero por algo están ahí sentados porque tienen el temple para tomar esta clase de decisiones se los agradezco le agradezco también a José Miguel Aguirre general del aire quien fue el encargado de la zona de Antofagasta porque contestó todas y cada una de mis llamadas telefónicas y cada vez que los fui a ver cosa que no hicieron también representantes de su sector político porque lo llamé y le dije cuántos representantes de la izquierda cuántos de la derecha lo han llamado la verdad es que no se han acercado a mí pero están las puertas completamente abiertas para saber lo que estamos haciendo lo mismo hizo también el general de Calabinero usted que es perfecto pero en mi región por lo menos no donde está Catalina Pérez no lo llamó no se preocupó de ir a ver qué es lo que está pasando con los derechos humanos en ese momento porque fíjense que cuando yo pregunté qué es lo que está pasando ahora con los derechos humanos me dice aquí está el capitán no me acuerdo en este momento aquí está el capitán no sé cuánto que está encargado de los derechos humanos saltó me saludó y me dijo yo estoy preocupado de ir a ver cada problema que exista y se va a generar un sumario por cada uno de los problemas que existan yo le digo que la verdad es que cuando usted habla de criterios presidente el criterio es una opinión y una forma de conducción que se genera de acuerdo a un tema o una cosa determinada ¿quién puede saber hasta dónde podríamos haber llegado si es que las fuerzas armadas no hubieran intervenido? la verdad es que yo creo que nadie tiene esa bola de cristal y si usted me dice cuánto costó al estado esto la verdad es que con una muerte menos que se haya generado la verdad es que vale la pena haber sacado las fuerzas armadas sin duda con respecto a su pregunta ¿cómo recuperamos la confianza? yo le voy a decir que sabe que hoy en día sin duda la ciudadanía más que recuperar la confianza la reafirma las fuerzas armadas la reafirma y yo créame que cada vez que veo el teléfono y veo a toda la gente que me sigue la que no me sigue la que me pega la que no me pega hay cientos de llamados que dicen que hasta el día de hoy ojalá vuelvan a salir cuando ven una barricada de nuevo cuando no pueden llevar a sus hijos al colegio cuando una señora como la mía no pudiera comprar leche de repente al supermercado porque está saqueado así que yo simplemente agradecerle ministro hacerle por su intermedio presidente también darle las gracias a todos y cada uno de esos militares que el día de hoy quizás no han llegado a su casa a dormir y decirle que estamos viviendo algo que nos desborda todo pero hay que saber enfrentarlo y la gente contemple es la que sigue al mando y gracias a Dios lo están gracias presidente muchas gracias diputado José Luis Castro tiene la palabra el diputado Leonidas Romero gracias presidente saludar al ministro y a los subsecretarios jefes de gabinete que lo acompaña a ver las fuerzas armadas salieron a la calle no porque se le ocurrió al presidente o que se le ocurrió al ministro de defensa o al ministro del interior salió a la calle porque la gente de bien la gente humilde la gente que salió a protestar presidente en forma pacífica llamaron a los militares a mí en mi región me llamó mucha gente porque se demoraba tanto el gobierno sacar a los militares a la calle es más en este minuto la gente de bien los miles de chilenos los millones de chilenos que están protestando de forma pacífica sabe usted que quieren requieren y necesitan a los militares en la calle y eso es así y eso no es un invento cuando se acusa o se denuncia de la agresión de los militares a la civilidad es una verdad como lo dijo el ministro que hay que investigarla revisarla y sancionarla pero quien dice algo cuando hemos visto a diputados del frente amplio del partido comunista agrediendo verbalmente en las cámaras a los militares Giorgio Jackson Camila o sea Carol Cariola usted no lo ha visto Giorgio debe estar confundido debe haber confundido al diputado Giorgio Jackson de Revolución Democrática con el diputado Gabriel Boric de Convergencia Social Gabriel Boric gracias por la grabación pero aunque sea uno aunque sea uno lo han agredido y nadie han adicionado cuando se hace mención del es abrupto el error que reconoció y ofreció disculpas públicas al presidente al decir que estábamos en guerra yo también comparto que eso fue un error cuando el almirante Carlos Huber de allá en la región del Bío Bío ha hecho una excelente labor cuando los saqueos siguen en mi comuna en la región pero particularmente en mi comuna ante noche lo saquearon todo y lo quemaron todo que necesidad hay presidente de aparte de robar quemar micro y pequeños empresarios que quedaron en la calle que le saquearon todo entonces yo me alegra que esté el ministro acá con su equipo dando la cara yo de verdad creo que es necesario poner orden yo también comparto que tenemos que buscar cómo formamos acuerdos llegamos a acuerdos para terminar con esto pero los el lumpen los delincuentes y los terroristas que lo han quemado todo que lo han saqueado todo tienen que responder yo espero que esto sea en forma unánime los 155 diputados estemos en esto ojalá se dilucide se transparente lo que han hecho los militares pero también esta horda de delincuentes y terroristas que han hecho mucho daño al país por lo tanto yo creo que es necesario seguir debatiendo este tema pero no responsabilicemos al presidente al ministro o a los militares que están en la calle sufriendo lo dijo recién mi colega que me antecedió hay muchos que todavía no llegan a la casa tengo entendido que los casados pudieron llegar a sus casas pero los solteros siguen acuartelados ¿ya? ¿por qué? porque la verdad es que la comunidad los chilenos en general están pidiendo que vuelvan a poner orden en la calle y termino con esto yo fui alcalde de coronel el terremoto del 2010 desgraciadamente don Jaime se retiró fui uno de los primeros alcaldes que pidió al gobierno la señora Bachelet que sacara a los militares a la calle ¿sabe lo que me dijo don Jaime era intendente? pero alcalde usted quiere recordar y reponer el gobierno militar la dictadura por ningún motivo se sumaron alcalde de gobierno de la época el de Concepción y el de Hualpén y ahí sacaron los militares a la calle y la comunidad lo recibió y lo recibimos con aplauso las mujeres con flores porque pusieron orden y lo mismo pasó ahora presidente no es que los militares se le ocurrió tuvieron un desabrupto se soñaron de salir a la calle si ellos no están de acuerdo ante noche en coronel apiedraron la comisaría de carabineros y a propósito lo mismo le quiero pedir al ministro de defensa que hable con el ministro del interior y con el general de carabineros que respalde a sus carabineros y que le den atribuciones hoy día los carabineros están amarrados de manos están sobrepasados están arriesgando su vida y no tienen ni una atribución para defenderse ni siquiera a ellos su casa las comisarías están siendo apiedradas están siendo atacadas gracias presidente muchas gracias diputado leonías romero tiene la palabra ahora el diputado osvaldo rutia ¿parece? si ¿le puedo hacer una pregunta? solo agregar una cosa pequeña me permite si señor ministro como prefiera después después no 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 ¿tú habías pedido la palabra primero? bueno gracias hay una lista de palabras y es el listado quien tiene la palabra la otoga el presidente voy a recordar está el diputado osvaldo rutia luego el diputado luis pardo y luego a continuación ahora sí el diputado carter gracias presidente las noticias nos han informado de que tenemos devastado el principal medio de transporte que existe en la capital de chile donde se mueven diariamente millones de chilenos hay destruido cerca de 330 supermercados donde se abastecen sobre todo en las comunas del área sur de santiago sur poniente también tenemos 455 vehículos de policías destrozados tenemos cerca de 800 carabineros heridos no conozco la cifra de los miembros de la fuerza armada pero ese es un dato que dio el general director de carabineros 49 estaciones de metro destruidas 26 buses del transantiago destruidos y un recuento de lo que pasó o lo que está pasando en la región de Valparaíso atentados incendiarios contra las municipalidades de Viña del Mar Catemo Los Andes Limache Olmue anoche anoche se quemaba la municipalidad de Quilpue donde el alcalde es un alcalde socialista que ha tenido curiosamente el descriterio por llamarlo así de enfrentarse con el Frente Amplio en más de alguna discusión con algunos militantes del Centro bueno le han quemado su comuna curiosamente estos municipios es donde se hace la labor para los más vulnerables aquí es donde se trabaja para los más vulnerables donde se catastra y se entrega y toda la ayuda social que llega del gobierno se distribuye a través de las municipalidades hubo que sacar a un alcalde con una patrulla militar de su casa porque estaba siendo amenazado a muerte el día sábado en la noche hemos recibido atentados en nuestras sedes parlamentarias no voy a mencionar solo mi caso aquí en Concon pero también hay de una parlamentaria en mi partido que su sede fue atacada y es alejada y otras más es decir todo esto se trata de acuerdo como lo define nuestras leyes es un movimiento subversivo subversivo revolucionario de terroristas que lo que buscan es la desestabilización política de nuestro país y la destrucción de nuestra democracia eso es esto no es simplemente como lo ha dicho usted presidente un estallido social pacífico sí hubo un par de marchas pacíficas pero no es eso todo esto no ocurre por este estallido social pacífico aquí ha habido planificación organización coordinación sistemática para ejecutar personas con conocimiento de tácticas militares y de sabotaje simultáneamente nuestra red de metro nuestras líneas de abastecimiento para la población nuestros organismos públicos porque hay muchos más he hecho un resumen de lo que de lo que hay sabemos que hay mucho más que esto para desestabilizar la democracia y el país esta gente no quiere democracia los actores que están aquí los activistas que forman este primer grupo que pretenden ser los canalizadores del descontento y no es así lo que buscan es destruir la democracia eso es lo que están buscando yo reconozco y estamos trabajando para ello de este parlamento que hay urgencias sociales como la que aprobamos ayer en esta cámara de diputados como el seguro catastrófico para las personas que están afiliadas a FONASA como lo que estamos haciendo hoy día para mejorar una ley que no es responsabilidad de este gobierno y que heredamos y que hay que corregirla para que no suban las tarifas eléctricas tenemos muchas tareas para conversar discutir y poder alivianar la carga de las personas las más vulnerables las que menos ganan y de nuestra clase media pero obviamente esto no es la forma aquí estamos frente a un fenómeno además de impunidad de impunidad y hay personas y políticos parlamentarios que han tratado de atar las manos de los carabineros que han ido a cuestionarlos y amenazarlos con querella sus propios cuarteles para que no ejerzan la autoridad que le está conferida por nuestra constitución y lo hicieron durante todas las noches cuando se expresaba la máxima protesta esa gente tampoco quiere que la democracia persevere no quieren que la democracia exista no les interesa hay algunos que incluso decían llegó el momento llegó el momento de qué de la revolución eso es lo que buscan que nos enfrentemos y que haya una guerra civil ha sido una situación muy crítica la de estos días y así como lo ha dicho el diputado Castro la angustia ha llegado a muchas familias a las pequeñas y medianas empresas que hoy día no tienen cómo pagar el IVA que no tienen cómo pagar el sueldo sus trabajadores que no tienen cómo pagar la patente comercial señor presidente en su principal comuna de su distrito hay más de 100 locales comerciales saqueados que le va a comer a esa gente mientras el alcalde de Valparaíso criticaba por las redes que los militares estuvieran en la calle al día 2 pidió que por favor los militares volvieran a la calle porque estaban saqueando Valparaíso hoy día es desmoralizador es angustiante recorrer las calles de Valparaíso su comuna presidente vaya a verla recórrala y vea como esa gente está angustiada como hubo gente que se encadenó a las puertas del municipio por ese doble discurso del alcalde que tenemos aquí en esta ciudad eso no es posible eso es una farsa lo que ha dicho el alcalde es reírse de su gente le importa un bleo la ciudad de Valparaíso que lo que busca es alcalde no lo logro entender le va a dar el de comer a esa gente que hoy día no tiene como pagar los sueldos que no tiene que no ha recibido ningún ingreso en los últimos 11 días es una vergüenza lo que tenemos en Valparaíso presidente creo que el presidente de la república hizo lo que tenía que hacer incluso creo que se demoró mucho yo no lo habría hecho parcialmente todo indicaba que lo que estaba sucediendo en Chile era un hecho producto de un grupo de anárquicos revolucionarios que estaban atentando contra la democracia y que se aprovechaban de una situación de pobreza o indefensión de gente que si lo necesite por lo cual estamos trabajando ministro transmítale al presidente de la república que apoyo lo que hizo que era lo único que tenía que hacer tenía que hacerlo por el bien de todos los chilenos para no darle el gusto a un grupo de revolucionarios que lo único que pretenden es desestabilizar y hacer caer nuestra democracia muchas gracias diputado Osvaldo Rutia el diputado Luis Pardo antes quiere referirse a los comentarios sobre la alcaldía Valparaíso ministro diputado Luis Pardo tiene la palabra gracias presidente yo anoche hasta pasadas las 2 de la madrugada estuve recorriendo la ciudad de la calera donde distintos grupos de comerciantes autoconvocados se organizaron para hacer frente a los saqueos que todavía subsisten viviendo una pesadilla que están viviendo comerciantes de Quillota de Marga Marga y de distintas ciudades de nuestra región producto de que al levantarse los estados de excepción queda solamente el orden público bajo la custodia de carabineros que no da abasto para enfrentar estos grupos de saqueadores que actúan con gran irracionalidad pero que evidentemente responden a la coordinación y a la planificación de alguna mente que está detrás de todos estos procesos de otra forma no se explica la forma concatenada y sistemática en que van actuando y ejerciendo este poder destructivo y que yo creo y ahí por su intermedio lo respondo al diputado Urrutia yo creo que está claro el propósito que hay detrás de esto lo mismo que detrás de varias otras convocatorias a paralización como la de varios gremios que están controlados por sectores políticos que creen en la caída del régimen democrático para instaurar un modelo diferente por lo tanto me parece que la la acusación que usted formula presidente al gobierno indicando y culpando por eventuales violaciones a los derechos humanos durante los estados de excepción es absolutamente injustificada toda vez que los estados de excepción están bajo el control democrático y tenemos organismos como el Instituto Nacional de Derechos Humanos que de repente pareciera ser capturado por algunas agendas ajenas al rol esencial que tiene ese instituto y la propia justicia que actúa con plena autonomía aún bajo el estado de excepción por lo tanto las eventuales regresiones o violaciones a los derechos humanos serán investigadas y sancionadas pero no corresponde salvo que se tenga otro afán ¿no es cierto? desestabilizador atacar al gobierno por tomar una decisión que hoy día los ciudadanos están nuevamente pidiendo en forma insistente anoche yo vi carabineros y comerciantes extenuados después de largas noches de estar cuidando bienes y protegiendo la ciudad en vez de poder abocarse y ejercer sus derechos a vivir en tranquilidad y por lo tanto creo que el eventual uso nuevamente de los estados de excepción va a contar con el pleno respaldo de esa ciudadanía que está siendo amagada por estos ataques y lo que ya ocurrió también ha sido producto de una necesidad que ha quedado suficientemente aclarada en las exposiciones anteriores yo quiero pedirle por su intermedio presidente al ministro de defensa que exponga e informe si aquellos militares que producto que han sido convocados a cumplir estas tareas y están siendo hoy día objeto de investigaciones y de ataques incluso a través de los medios de prensa y desde luego judiciales cuentan y van a contar con el debido respaldo jurídico para asegurar que en el evento de ser llevados ante la justicia cuenten con el debido proceso puedan ser defendidos de este escarnio público al cual muchas veces están siendo sometidos y que podamos tener la plena seguridad en ese sentido de que quienes no buscan la defensa de los derechos humanos sino que buscan otros fines más oscuros no se salgan con la suya y por lo menos los militares policías y miembros de la policía de investigaciones cuenten con el pleno respaldo para su respectiva defensa muchas gracias diputado Luis Pardo ahora si diputado Carter tiene la palabra muchas gracias presidente por su intermedio presidente quiero saludar al ministro y a los subsecretarios especialmente al subsecretario Gali con el cual estuve hablando desde el día 1 a la 1 de la mañana porque la situación a esa hora estaba totalmente desbordada en Santiago y no se veía en televisión y yo no estaba en Plaza Italia yo estaba en las poblaciones yo estaba en la línea 5 y 4 del metro que estaba siendo atacada profundamente di con mis ojos como se quemaba la línea 4 me avisaron cuando estaba la primera estación siendo quemada y lo que yo he escuchado acá ha sido una una caracterización del tema cuando usted habla presidente de que y por su intermedio se lo digo a usted mismo cuando usted habla de que las fuerzas militares salieron por protestas pacíficas que perdió está que perdió está eso es irse a la cancha chica y tratar de patear un penal sí totalmente totalmente y tratar de tirar el penal y tirarlo para afuera porque no reconocer de que fueron atacadas varias decenas de estaciones de metro donde fueron destruidas sí porque yo no lo escuché que usted dijera eso en ningún momento usted dejó muy en claro y yo no y no es que yo no haya respirado profundo pero cuando uno escucha una situación uno ve la calle una situación y usted la transforma en una caricatura no molesta solamente uno encuentra que es de un tanto nivel de irresponsabilidad con el país diputado cárter diputado presidente por su intermedio estoy hablando yo me hizo callar le pido que no caracterice caricaturice usted yo no puedo hacer cargo de lo que digo no es lo que entiende no usted está caracterizando está transformando en un dibujo la situación la situación o sea usted usted desde su relato borró que las fuerzas militares salieron después de que se quemaron estaciones de metro supermercados bombas de benzina y había gente en pánico si usted quiere omitir eso bueno el juicio histórico así como cuando la presidenta Bachelet dijo no aquí no pasa nada vuelvan a sus casas y llegó una ola y se llevó gente bueno chuta el juicio histórico finalmente será el que el que dirá quien tenía la razón y quien no no se pierda ni un momento presidente que nosotros si sabemos y se comprueban de que todos los casos que se han denunciado de abusos de la fuerza de los militares hacia la gente se comprueban la ley tiene que actuar fuerte en eso no nos perdemos pero tampoco no nos perdemos en pedirle a ustedes que se dediquen también a condenar yo todavía no veo que usted ya ha dicho que el día viernes en la noche o sábado en la noche pillaron a una persona de RD con bombas molotov movilizándose a un lugar para ser atacado gracias a Dios los carabineros que estaban en el sector la patrulla logró detenerlo o si no tal vez hubiéramos tenido otra bomba quemada o quizás un supermercado y más gente asustada mire hasta el día viernes a eso de las 7 de la tarde las evasiones eran totalmente pacíficas y yo fui testigo porque vivo en el lugar y vi como carabineros no implementaba violencia carabineros cada vez que los muchachos saltaban los torniquetes carabineros nunca nunca los atacó ya eso de las 7 de la tarde y se lo cuento porque lo vi estaba justo en ese momento con una persona que me avisa que estaba atacando la primera estación de metro y yo no lo creí y fui al lugar vi como ardía y como se iban armando como iban ardiendo todas las estaciones de metro de Vicuña Maquena en línea si usted me dice que eso no es un desastre que eso no es una alteración al orden público dígame que es dígame realmente que es porque no reconocer de que estábamos en un momento siendo atacados no sabemos si realmente esto fue hecho por grupos armados por grupos que estaban coordinados o simplemente porque estaban las estaciones de metro solas lo cual también me consta que no estaban solas había carabineros simplemente que no había carabineros suficientes en ese momento todo Santiago estaba en un desorden completo entonces yo creo que si vamos a hablar del tema si vamos a escuchar al ministro si lo vamos a encarar y le vamos a pedir explicaciones el juicio que tenemos que hacer tiene que ser a base de la realidad y no de lo que yo creo o no creo de lo que yo veo o no veo por televisión hay hechos tangibles que a cierta hora comenzaron los ataques y ahora después salió la fuerza la fuerza armada que hay acusaciones la hay la justicia tiene que actuar tiene que actuar pero también hubo mucha gente y hasta el día de hoy gente que sigue cuidando sus casas y no tan solo en la Florida vaya Maipú vaya a La Pintana vaya a San Ramón la gente asustada Puente Alto Puente Alto usted no se imagina lo que es Puente Alto Puente Alto está todo quemado el alcalde Codina estaba totalmente destruido porque no lo podía creer años de avance desde la municipalidad donde pusieron dinero le pusieron ganas le pusieron cariño fue destruido por grupos subversivos de 100 o 200 que con una micro robaron las multitiendas todavía no veo que está en contra de eso y que lo único que piensan es que los soldados los soldados los soldados los soldados como que si los soldados o los carabineros cuando se ponen un casco no fueran seres humanos un carabinero se pone un casco y no es que él es un roboc porque esa es la caricatura que ustedes hacen es un roboc y no escucho a usted decir ni tampoco pedir el informe de cuántos detenidos hay por atacar a carabineros por herirlos como si no tuvieran familia y muchas veces los carabineros y de hecho la mayoría de los carabineros no tienen colores políticos tienen tanto corazón como usted o como yo y muchas veces cuando lo vamos en estas pequeñeces políticas es que la gente se aburre si lo que está sucediendo afuera no es contra la gente no es contra ellos mismos es contra nosotros por esto por borrar datos borrar líneas cuando se acabe cuando se acabe eso y seamos más sensatos y dejemos de inventar cosas yo creo que la gente va a volver a buscar las soluciones y nos va a dejar de volvernos como demonios porque en estos momentos se entiende se entiende de que sientan de que estamos lejos de la gente porque estar en Plaza Italia con usted estando en Plaza Italia en vez de estar en su distrito chuta tiene que haber venido un auto tiene que haber venido un auto porque fíjese que no había buses y tampoco no había mencineras entonces chuta yo esperaba cuando usted dijo que fue a increpar a los soldados usted había estado acá en Valparaíso no en la Plaza Italia donde estaban las cámaras eso señor presidente bien dadas las importantes intervenciones que están desarrolladas ahora el diputado Jaime Toa también ha solicitado el uso de la palabra y luego presidente sí señor ministro separo la transmisión del porque no entiendo como porque yo quiero tener la total transparencia de esto nosotros también nosotros también entonces me parece muchas gracias por puede ser que el personal que se está retirando no no es que no quiero que se quede la idea de que aquí hubo un momento en que sí sí tiene razón apenas vuelva también lo vamos a mencionar pero es importante para tranquilidad ah ya pero está saliendo en vivo ah ya muchas gracias entonces el diputado Jaime Toa gracias presidente estimado ministro el aquí el tema es situar bien que estamos discutiendo porque al menos de mi parte no hay ningún cuestionamiento a la potestad que el presidente tiene para tomar la decisión que tomó lo que hemos estado discutiendo es si fue correcto o no fue correcto oportuna o no oportuna por tanto ese es un tema que no está en discusión en segundo lugar no creo que nadie de esta sala ampare y no rechace la violencia vandálica en todas sus expresiones por tanto el mantener una discusión como que hay algunos que están a favor de la violencia y otros que están contra la violencia me parece que es un escenario que no es real los procesos sociales y usted lo sabe muy bien ministro en un grado mayor o menor siempre están acompañados de hechos de esta naturaleza lo han estado en París lo han estado en Madrid lo han estado en Marruecos donde ha habido procesos sociales fruto de una insatisfacción acumulada se acompañan de hechos de esta naturaleza ahora yo admito que los hechos producidos en Chile son de una envergadura mayor que lo normal y en ese sentido yo comparto que tiene que haber una preocupación muy clara de las autoridades de los cuerpos represivos que tienen que tomar nota de esto aquí lo que yo echo de menos es que la institucionalidad chilena no se ha hecho cargo yo aquí echo de menos un diálogo entre el ejecutivo el legislativo y el poder judicial si la situación es tan grave y yo creo que es grave muy grave eso amerita que los poderes del estado se encuentren y analicen en profundidad estos temas respecto a lo que decía mi estimado amigo por su intermedio o valdurrutia a mi me provoca una preocupación tremenda porque si aquí está en curso un proceso revolucionario para derrotar la democracia e instalar un sistema antidemocrático y nadie se enteró de eso ahí si que estamos en problemas serios si la inteligencia si el gobierno si nosotros como parlamento no nos enteramos de esto sería doblemente preocupante ahí si que yo diría estamos en un estado absolutamente indefenso para enfrentar las situaciones que yo entiendo las palabras del deputado Rutia pero yo creo que se se hiperventiló un poco en 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 cuando un parlamentario señor por su intermedio presidente le contesto al deputado pero denme un segundito que terminó la porque quizás para que termine la idea y poder generar la conversación que sea necesaria por lo tanto yo creo que estos hechos delictivos son muy graves son muy graves hay que tomarlos muy en serio yo tengo la certeza de que no todo fue una suma de casualidades sino que hay más que eso pero de ahí a esa otra situación pre-revolucionaria creo que hay una distancia importante aquí aquí lo más terrible que puede pasar es que nos olvidemos del tema de fondo que es el tema o los temas que provocaron la movilización social espontánea no nos olvidemos que el presidente de la república al día siguiente de la concentración a la bola la concentración y dijo me siento feliz bueno ese es el punto ese es el punto no en materia de la comisión de defensa es un tema que de lejos no supera pero si los hechos de violencia por terribles que sean como lo son nos hacen dejar de lado lo otro o minimizar lo otro o mediatizar lo otro no tengamos ninguna duda que no sé en un año en tres años o en cinco años más vamos a estar frente a una nueva situación en que vamos a estar discutiendo si las fuerzas armadas debieron salir o no salir a la calle a mi me parece presidente muy importante que en una próxima reunión podamos ir a los altos mandos y tal como lo ha dicho el ministro tener la oportunidad de tener un diálogo con ellos para sentir cómo han vivido y qué es lo que piensan de esta situación dentro de los márgenes naturales en que esto es posible gracias muchas gracias diputado Jaime Toá yo también necesito ni preguntas ni respuestas tan solo afirmar algunos asuntos que son contrarios a los que se han afirmado contra mi persona que ni estuve en el distrito fui unas horas a Santiago porque nos congregamos en el Congreso Nacional para analizar la situación que estaba ocurriendo a raíz de lo cual también nos apostamos en terreno he estado todos los días en el distrito diputados dos que me plantearon vivo en Valparaíso no sé si han podido estar ustedes presentes en las manifestaciones pero no se escucha ni bravo presidente ni vivan las AFP en las manifestaciones es exactamente lo contrario cuando uno reconozco por supuesto condenamos y nos preocupan los hechos de violencia y no sé si me expliqué bien en un inicio pero en ningún caso cuestionamos que las Fuerzas Armadas protegieran la infraestructura crítica o aquellos lugares que eran claves para el funcionamiento de la ciudad el cuestionamiento profundo era utilizar a las Fuerzas Armadas a sus oficiales y a oficiales de las Fuerzas Armadas para ir a enfrentar manifestaciones sociales manifestaciones sociales que los primeros días con el cara sí había yo participé en manifestaciones donde llegaban Fuerzas Armadas y no podían hacer nada más que recibir y afirmar un fusil porque ellos no están preparados para estar ahí para no extender y yo entiendo yo creo que acá nadie se puede enojar porque manifestamos distintas posturas políticas al respecto y la postura política que leemos nosotros y de nuestro sector es que habrían personas que les gusta mucho la Fuerza Armada para sacarse la foto pero que al momento de ponderar la fuerza se olvidan de para qué están preparadas y cuál es la situación que van a tener que ir a enfrentar porque es muy distinto ir a cuidar un tendido de alta tensión eléctrico que es clave para el funcionamiento de una ciudad a ir a enfrentar a manifestantes con la incapacidad de poder disuadir o de poder funcionar y las consecuencias las tenemos y tienen nombre y apellido y son personas que hoy deberían estar vidas y no lo están y que los tribunales funcionen no es un atentado a la democracia muy por el contrario ni en estado de excepción un poder tan importante como el poder judicial puede dejar de funcionar y en ese entendido espero que como lo manifestó el diputado Carter todos transversalmente estemos disponibles para eso en el trabajo de la Comisión de Investigadores que se va a realizar Ministro por supuesto tienen la palabra para poder referirse bueno muchas gracias diputado Rutia generar alguna aclaración artículo puede responder la verdad he sido aludido por el diputado por el amigo el diputado José Toad y quiero responderle cuando uno escucha en los pasillos que un diputado del Partido Comunista le dice a una diputada de nuestro partido que llegó el momento de la revolución pero que no se preocupe porque la van a cuidar ¿qué es eso? estamos en un poder del Estado cuando el Partido Comunista los dirigentes del Partido Comunista al día siguiente llaman a la renuncia del Presidente de la República después de los graves atentados ¿qué es eso? si es un Presidente elegido democráticamente una persona de Revolución Democrática entiendo renunció al Partido precisamente por ello porque estaban atentando con un Presidente elegido democráticamente con el 56% de los votos ¿qué es eso lo que están llamando? tercero estoy argumentando por qué creo que estábamos en un proceso revolucionario anárquico que quiera destruir la democracia porque sigo aludido ¿los blancos elegidos ustedes creen son obra de la casualidad? ¿o están militarmente elegidos? destruir el transporte público las líneas de abastecimiento el poder políticamente constituido atentar contra los municipios quiero recordar yo no sé si usted recibió Presidente llamados dramáticos a las 12 de la noche una de la mañana y dos de la mañana de alcaldes que estaban defendiendo con guardias de seguridad sus municipios porque se los iban a quemar le respondo del alcalde de Valparaíso con los comerciantes de Valparaíso defendiendo los locales producto de la ausencia de la fuerza sí porque el alcalde de Valparaíso había pedido primero déjeme terminar Valparaíso el alcalde y está en las redes había pedido que salieran los militares de la calle cuando le empezaron a quemar el comercio ¿el alcalde de Valparaíso? sí déjeme pero este no es un diálogo Presidente déjeme hablar terminado si no yo también tengo el derecho de interrumpirlo cada vez que usted haga sus peroratas ¿sus qué? sus largas peroratas ¿qué significa peroratas? usted inició su diálogo con 10 minutos de intervención así que déjeme a mí terminar porque yo he sido aludido y estoy haciendo uso del reglamento ¿de qué artículo para revisar? 55 quiero recordarle también que los alcaldes y muchos alcaldes de distintas comunas de esta región solicitaban a gritos que volvieran o que las fuerzas armadas cuando el presidente se había demorado en establecer el estado de excepción en la región de Valparaíso nos pedían a nosotros que intercediéramos para que se nombrara para que se designara aquí el estado de excepción porque estaban no siendo solamente siendo saqueados o quemados el comercio o sus municipios sino también recibían amenazas en sus casas y hay ejemplos concretos y lo acabo de dar de un alcalde que tuvo que ser sacado por una patrulla para poder mantener integramente su vida gracias sí, ahora sí señor ministro disculpe solo para el acta no era no existe lo que hizo alusión al diputado Rutia para ser aludido de acuerdo a lo que me informa el secretario pero señor ministro por favor bueno, muchas gracias yo quiero yo quiero señor diputado darle un modesto una modesta sugerencia después de haber sido diputado y senador en muchos años esta sesión está siendo transmitida lo que sinceramente espero es que el parlamento de señales de tranquilidad reflexión por supuesto análisis político como lo ha planteado diputado y no descalifico a nadie pero ¿saben lo que pasa? estamos en un momento muy complejo en la sociedad chilena y siento muy sinceramente que el parlamento tiene que actuar sobre todo la cámara diputado con prudencia con responsabilidad a mí me tocó la época del parlamento terminado en el año 90 cuando se retornó a la democracia usted lo sabe perfectamente bien eran momentos de tensión de un país dividido y ese parlamento a pesar de la tensión de un país dividido fracturado radicalizado tuvo la capacidad de actuar con responsabilidad prudencia no exacerbar los ánimos no empezar a usar argumentos para tratar descalificar al otro y por eso Chile tuvo una transición pacífica y yo les pido que asuman esa actitud porque los va a ayudar a Chile no a este gobierno a Chile a Chile si ustedes juraron defender la constitución y las leyes y fueron elegidos como yo también juré como ministro de Estado para defender los intereses superiores del país y créanme que si ustedes repitieran de repente parte de esta sesión no se sentirían orgullosos de lo que han hecho y créanme se los digo con el mayor respeto posible y con la mirada de quien fue parlamentario y quien hoy día tiene el honor de ser ministro de Defensa quiero contestar muy precisamente algunas de las afirmaciones a mí me resulta sinceramente incomprensible que se cuestione la decisión del presidente de la república de haber decretado estado de emergencia en momentos en que había un saqueo generalizado en la región metropolitana y en muchas otras regiones posteriormente pero esto no era un saqueo simplemente de robo a grandes locales comerciales que tampoco se justificaría por favor si se había destruido el metro de Santiago se incendiaban buses del Transantiago se saqueaban pequeños locales comerciales se atentaban contra los vehículos en la vía pública si salió todo son hechos de público conocimiento entonces ¿cómo alguien puede decir que que ha sido un presidente para enfrentar eso? por favor díganme que es un presidente las fuerzas policiales estaban superadas lo ruego yo lo escucho las fuerzas policiales estaban superadas y la constitución establece no desde ahora como usted lo dijo desde antes de esta constitución una facultad que el presidente tiene que ejercer porque el presidente Piñera actuó no solo correctamente sino que con el coraje y la decisión que significa tomar esa decisión de pedir de decretar el estado de emergencia usted lo vivió mi estimado por su intermedio diputado total recuérdese para el 27F usted lo vivió y lo vivió y hubo un periodo de 72 horas o 48 horas que la evaluación era todavía no que los militares no salieron a la calle yo no hago críticas a eso ¿sabe? porque hay que estar en el lugar y en la circunstancia entonces ¿cómo pueden decir que cuestionar una decisión que se hizo porque el principal deber del presidente de Chile es asegurar los derechos de los chilenos los derechos humanos su vida que ¿cuántas desgracias más habrían ocurrido? ¿cuántas víctimas habrían existido? entonces está bien que tengamos diferencias políticas pero yo quiero contrastar lo que aquí se ha dicho por el señor presidente con lo siguiente fíjese lo que fíjese lo que decía el diputado Charpe en ese momento el alcalde decía en Valparaíso los militares no están deteniendo los saqueos no está hablando de la infraestructura crítica y los incendios los cuales son claramente intencionales mientras los bomberos se arriesgan ¿dónde está el gobierno que permite la destrucción de nuestra ciudad? no la infraestructura crítica perdónenme ¿a quién le creo? si un diputado si un alcalde está diciendo que las fuerzas armadas en ese momento no están en los lugares no en la infraestructura crítica rescatando a la gente que estaba siendo objeto de graves atentados pero no solo eso el alcalde Echeverría Partido Socialista de San Joaquín el alcalde Melo del Bosque el alcalde Juan Carrasco de Quilicura el alcalde Johnny Carrasco de Pugahuel el alcalde Claudio Castro de Renca todos ellos fueron al Ministerio de Defensa junto a muchos más a entrevistarse con el subsecretario Gali quien le tocó la dificilísima misión de recibir todas las inquietudes en el Ministerio así se lo solicitó y pasó noche y día hablando con toda la gente con toda la civilidad del país para canalizar sus inquietudes y yo se lo agradezco públicamente todos ellos le pedían que los militares siguieran en la calle no son alcaldes de nuestra coalición entonces criticar por esa decisión me parece francamente incomprensible si los alcaldes son los que están en el campo ahí viendo lo que está ocurriendo de todos los sectores políticos yo pasé a saludarlos porque tenía otra misión y pueden pedirlo en detalle que les cuente lo que habló entonces no logro entender esa crítica se lo explico si me deja yo después lo entiendo encantado luego fíjese que se han presentado muchos recursos de amparo en contra del estado de emergencia y en contra del toquequea nos informan aquí la información que tenemos que todos han sido rechazados 51 de ellos han sido rechazados por los tribunales de justicia entonces podremos discutir muchas otras cosas pero este momento de tener que buscar por favor si eso es lo que tiene la política al parlamento con el 12% de respaldo y saben cuánto tiene la fuerza armada sobre el 50% ¿ustedes creen que eso es casualidad de la opinión pública? eso es porque la opinión pública está pidiendo más del parlamento y como yo le tengo aprecio al parlamento porque fui parlamentario pido por favor que el debate lo lleven a lo que corresponde ¿cómo se resuelve? dos hechos claros las demandas ciudadanas legítimas y cómo logramos controlar el orden público que hasta el momento no se logra controlar con la como debiera ser porque los demandes siguen y perdónenme usted usó una palabra que le encuentro toda la razón hay en estos demandos públicos muchos de ellos acciones que están coordinadas y que sean objeto de investigaciones en materia de los servicios de inteligencia otro tema es cómo operan nuestros servicios de inteligencia que hay mucho que avanzar me gustaría ver esta comisión y la comisión de inteligencia diciendo cómo mejoramos los servicios de inteligencia quiero decirle que los servicios de inteligencia y las fuerzas armadas les corresponde un tema distinto y solo actuaron en el momento en que se produce el estado de emergencia quiero señalarles lo siguiente Gabriel Salazar lo conocen ustedes premio nacional de historia del 2006 don Gabriel en el año 75 estuvo preso político en los centros de detención de Villa Grimaldi y tres álamo se fue al exilio ¿saben lo que opina de lo que hicieron nuestras fuerzas armadas? cito textual en el mostrador cito a don Gabriel Salazar los militares en general actuaron con cautela dadas las circunstancias pudo haber sido mucho más drástica en sus represiones en sus actuaciones no lo dice alguien que no haya sufrido esa materia lo mismo que usted estoy compartiéndolo luego diario de la tercera don Gabriel Salazar que ni la dice los tres hechos más significativos de este proceso son que ni las fuerzas armadas ni las fuerzas policiales respondieran ametrallando y masacrando al pueblo entonces por favor son las fuerzas armadas de Chile que yo tengo el honor de tener la conducción política un ministro de defensa que exacerba las fuerzas armadas perdónenme puede generar un grave problema yo siempre por instrucciones del presidente actué con la cautela necesaria mi rol no es ser vocero mi rol es estar con las unidades militares estar con los militares conversar con ellos hablar con los jefes para desde el punto de vista no del orden público porque es una función que no me corresponde pero estar llevando la temperatura de como estaban sintiéndolo y agrega don y agrega don Gabriel Salazar esta vez en CIPER dice y como ni el ejército ni la policía desencadenaron una respuesta sangrienta sobre el pueblo mamotinado repito y como ni el ejército ni la policía desencadenaron una represión sangrienta sobre el pueblo matinado se ha abierto una brecha inesperada por donde la ciudadanización de la política pueda avanzar y desplegarse entonces yo no quiero entre paréntesis yo sé que podemos tener muchas diferencias y estoy por favor que se tome bien estoy citando lo de Gabriel Salazar porque me pareció de una altura de una jerarquía de un nivel que lo encontré realmente que toda su carga emocional que debe tener como la tiene usted que vivieron momentos muy difíciles pero fíjese alguien que tiene esa carga emocional actúa con racionalidad nosotros damos respaldo a las fuerzas armadas como ministro de defensa el ejército a la armada y la fuerza aérea como el ministerio del interior lo hace con carabineros de Chile y investigación las respaldamos porque han vivido momentos complejos y difíciles y hemos dicho que aquellos casos en que han existido en el caso de las fuerzas armadas cuatro lamentables decesos hemos dicho que tendrán que investigarse y nosotros lo que haremos es velar para que exista un debido proceso y que quienes de las fuerzas armadas aparezcan en estos hechos tengan el justo debido proceso que se merece cualquier chileno y que se investigue adecuadamente como corresponde pero las fuerzas armadas han estado a la altura de las circunstancias actuando con prudencia actuando con responsabilidad y actuando con apego a la ley en momentos críticos y difíciles quiero señalar que nuestras fuerzas armadas están preparadas para actuar porque ese ha sido el esfuerzo del gobierno del presidente Piñera desde el primer día yo lo sé como ministro preparadas para actuar siempre respetando los derechos de las personas y por lo tanto solo me queda señalarles que les pido que no prejujen a las fuerzas armadas ni pretendan atribuirles responsabilidades que no correspondan y las decisiones políticas se han tomado porque hay que estar en ese momento usted fue intendente sabe que hay que estar en ese momento y yo estoy absolutamente convencido que fue una decisión no solo correcta sino que con coraje y decisión del presidente de la república en un momento muy difícil para Chile que aún no se supera y que tiene un conflicto social que hay que abordarlo con acuerdos políticos que hice en relación con las demandas sociales y que no podemos desconocerlas ni menos dejar de afrontarlas porque ese es un tema real y no hay que esconder hay que enfrentarla y el gobierno está tomando esos caminos y esas decisiones y espero que hay un diálogo que prospere entre todos los sectores políticos donde el parlamento juega un papel muy clave pero y otro tema distinto es la mantención del orden público y la decisión que hubo que tomar para que las fuerzas armadas actuaran en un momento determinado dentro del marco de la ley insisto y se han habido hechos que sea necesario que lo investigue la justicia no prejugemos dejemos que la justicia investigue y haga bien su trabajo de acuerdo a las normas del debido proceso muchas gracias presidente solo para efectos de o sea presidente ministro ya sabemos lo que quiere entonces oiga pero para efectos del acta y quienes están viendo la transmisión la cita de Gabriel Salazar completa es la siguiente ellos refiriéndose al gobierno no quieren perdón ellos refiriéndose a las fuerzas armadas no quieren de nuevo hacer ese trabajo sucio para salvar el prestigio de una clase política que no ha hecho otra cosa que crear problemas pudieron haber sido mucho más drásticos en la represión creo que eso abre el camino a un entendimiento entre la ciudadanía y la policía y los militares para deliberar juntos sobre una nueva democracia en este país justamente lo que para terminar la idea por favor lo que planteé en un inicio que por lo menos siento que no se entendió parece de manera contraria lo pusieron yo dije se envió a los militares al control de muchedumbre iconoplasitalia configurando una situación que pudo haber terminado en el peor de los escenarios en una masacre no pasó a mayores solo por el buen criterio y correcto manejo de la conducción táctica que hizo retroceder a las unidades militares manteniendo la calma en todo momento en todo momento la crítica política en torno a la situación no ha sido a las fuerzas armadas ha sido a las decisiones del gobierno porque la fuerza no se utiliza de manera binaria en sí no sino que se utiliza por sobre todo de manera proporcional y no había situación ni problema que yo entendía que pudiera resolver una unidad militar apostada en un lugar donde había una concentración de cacerolazo o de manifestación y que si no si cree que no utilizó por favor revise las redes sociales después de unos días terminaron justamente distintos uniformados con muy buen criterio y empatía hacia la ciudadanía compartiendo con manifestantes porque demostraron tener una responsabilidad muy alta y si bien es difícil tomar esas decisiones y aquí nadie se lo cuestiona de seguro es mucho más difícil cumplirlas diputado Leonidas Romero ha utilizado gracias presidente voy a tratar de sebre presidente comparto el 99% y respaldo lo dicho por el ministro en lo que no estoy de acuerdo ministro en la sugerencia que nos hace a que no discutamos acá lo que pensamos de antes me equivoqué lo que ha hecho el diputado Boric entre otros en las redes sociales y personalmente a mí y a muchos de nuestro sector nos han criticado nos han dicho que somos cobardes que somos gallinas porque no salimos a defender con fuerza lo que pensamos y a defender el gobierno este es nuestro gobierno tengo mucha diferencia con mi gobierno pero es mi gobierno y tengo que defenderlo entonces permítanos discutir esto que es lo que ha pasado que es lo que ha pasado por ejemplo con los heridos las fuerzas armadas y de orden tenemos una policía investigaciones una joven mujer que fue baleada y atropellada y nadie ha dicho nada del otro sector entonces de verdad permítanos desahogarnos por último en estas comisiones porque tenemos que transparentar porque sabe lo que pasa es que hay un sector de la política de los parlamentarios los de oposición son dueños de la verdad son dueños de la transparencia son dueños de la realidad y si nosotros en comisiones o en sala con fuerza no defendemos la comunidad nos trata como lo dije de cobarde de gallina entonces eso estamos planteando en una discusión seria responsable siempre en mis intervenciones me hago responsable de lo que digo y lo que hago ministro y a usted le consta por lo tanto por eso discrepo un poquito con usted la comunidad los que nos están viendo valoran que tengamos las agallas o los pantalones de defender a nuestro gobierno y en lo que creemos gracias presidente muchas gracias diputado Lenina Romero por supuesto ministro diputado Romero no tenemos ninguna discrepancia ese 1% elimínelo porque yo lo conozco bien que existe un debate serio con distintas ideas es absolutamente con pasión con firmeza con respeto yo solo he dicho no que no haya debate no solo que se fundamente y apoye el respaldo a las actuaciones del gobierno que creo que en esta materia han sido no solo las adecuadas las que requiere el liderazgo y lo ha ejercido el presidente de la república yo solo pido que veamos lo que viene hacia adelante solo pido que el parlamento dé una señal de unidad si resulta increíble de repente siento que están como encapsulados de repente porque siento que la gente lo que está esperando en momentos dramáticos que se están viviendo de confrontación violenta en las calles por personas que están actuando en forma absolutamente delictual por otro lado tenemos un movimiento social que está esperando respuestas de las autoridades y lo como parlamentario que fui o hizo el ministro de defensa pero miraba la perspectiva yo simplemente los llamo a que colaboren para gestar ese gran acuerdo de unidad si eso es lo que la ciudadanía espera del parlamento eso usted fue partícipe de eso eso fue lo que se logró se acuerda usted con los acuerdos de políticas de estado del año 90 cuando todos tenían legítimo temor que existiera una división mayor de la que había en Chile eso fue lo que logró sacar las leyes cumplidos eso fue lo que logró sacar la reforma tributaria eso fue lo que logró sacar la reforma laboral eso fue lo que logró avanzar en cambios constitucionales que fueron progresivamente haciéndose y culminaron ese fue el momento en que se hizo entonces yo no digo que sea la misma materia la que haya que abordar porque hay prioridades de ahora que son distintas a las de esa época para dejar claro pero yo los llamo los llamo a que actúen en la búsqueda de acuerdos y quiero agradecer a la comisión a todos los parlamentarios que han venido los de mi coalición política por la forma como se han planteado a quienes pensamos distinto y pedirles que reiterarles al presidente mirándolo de frente cuando existe un hecho así siempre tiene mi teléfono a disposición yo recibí llamados muchos parlamentarios lo llamé por lo menos entre oportunidades a usted su jefe de gabinete y no bueno yo no no tengo ningún pero no es una crítica no pero yo entiendo que estaba con mucho trabajo no 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 yo estuve mire nosotros estuvimos en estos 24-7 el subsecretario Juan Francisco Gali encargado de la relación de la civilidad recibiendo cientos de llamados el subsecretario de la masa actuando en todo lo que era la continuación del ministerio en muchos temas y nosotros tuvimos 24-7 recibimos llamados de todo y los vamos a seguir haciendo no quiero poner el acento en lo que nos está dividiendo por favor pongan el acento hoy día estemos a la altura de lo que Chile espera de lo que nos une si eso es lo que la gente está pidiendo hoy día yo se los digo porque porque lo siento lo vivo recorrí Santiago vi lo que pasaba voy a ir ahora a regiones a hablar y a ver a los hombres y mujeres de las fuerzas armadas quiero pedirles por favor que a los comandantes de jefe le den su tiempo porque están en este momento reagrupando sus unidades vamos a ir a recorrer todas las recintos militares y las unidades militares para estar conocer y saber lo que ha significado esta experiencia con ellos les pido excusas pero tengo una reunión en Santiago que ya voy atrasadísimo muchas gracias por haberme invitado muchas gracias a usted señor ministro reciprocidad también en el llamado tanto el congreso como el gobierno tienen muy similar tasa de aprobación y creo que tienen ambos responsabilidades en poder escuchar y atender las demandas de la gente como plantean una nueva constitución no más FP y muchas otras que hoy día perjudican a las chilenas y chilenos muchas gracias a todos quienes participaron por haberse cumplido el objeto de la sesión esta se levanta de la sesión de la sesión de la sesión CC por Antarctica Films Argentina